Hey campeones, como estamos por ahí hombre? Buenos días, como les va a toda la raza por ahí? Que bueno que les va bien, que bueno No hay amarguras, no hay desprecios Por parte de la señora No se agüiten hombre, hay que ser positivos Ok, pase lo que pase No, no, no se me agüiten raza No vamos aquí, miren este, chambeando No hagan caso a las tonterías que digo Pero si hay que ser positivos y contentos Dejan las amarguras a un lado Hay que divertirse un rato En las redes sociales, ahí para verlas Las cosas que nos hacen reír Para no estar tan amargados Este no, pues aquí miren, trabajándole, dándole duro Este, no pues miren Aquí tengo un problema Con esta Toyota Toyota Picape 89 El problema es que Ahorita me está dando problemas Cuando prende, cuando ya tarda dos o tres días La troca tarda un poquito para prenderla Y huele muchísimo a gasolina Y el regulador está malo Entonces van a oír ahorita A ver si se escucha Voy a hacer un pequeño video aquí Para darles unas pequeñas explicaciones Ahí, saludos a toda la raza Saluditos ahí por ahí Al güero Nomás me dijo que le dijera el güero Bueno, hay mucha raza que me dice Que la salude por este medio acá Porque, bueno, hay un poquito de gente Que nos, que nos visita por ahí En las redes, que nos ve Y nos sigue Y andan aprendiendo algo De lo que, de lo que este compa Hace en este canal Ojalá que les ayude Este Entonces vamos a A pasar Vamos a pasar acá A saludar A mi estimado Aldo Aldo Rivera Mucho gusto Aldo Rivera Cuídense mucho A muchas razas por ahí Que me escribe de otros lugares De Texas Camarada de Texas También A toda esa raza Ahí pueden ver En los En los comentarios Los que me hacen preguntas Ahí se las devuelvo Lo que les puedo ayudar Ahí les echo Y a todita la raza Yo no hago distinciones Para nadie señores Todos, en todas partes Existe gente buena Y gente mala Gente chingona Y gente culera También Entonces Luego voy a hacer un video Sobre toda esa raza Que agarra ayudantes De los talleres mecánica Y no les ayudan A los muchachos Y hacen unos cochineros Luego voy a hacer un video De esos Pero bueno Ahorita A lo que voy Porque si no Se me hace largo el video Y la gente lo que hace Es medio verlos Cuando empieza a ver Que ya estoy Bla 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 Empiezan y lo cortan Y ya No los quieren ver Ahorita vamos a ver Este carro Que tiene un problema De encendido Está tardando A encender en la mañana Y vamos a A explicarles un poco De eso Entonces empezamos Y vamos a ver Si alcanzan a escuchar Ahorita El problema El problema que tiene Ok Vamos a ver Ahorita Si Si lo hace Ahí está Tardó Tardó para prender Pero prendió Pero prendió Y eso es que Hace rato La moví para acá Entonces este Se descarga La línea De combustible Entonces ahorita Les voy a explicar Un poquito más Sobre El regulador De combustible Vamos a pasar A la parte Enfrente del carro Para platicar Bueno pues miren Aquí tenemos El regulador De presión De combustible De una Toyota 3.0 Entonces Ahí vieron Ahorita Como tarda Se empieza A dar un arrisotado Un buen ratito Y luego ya prende Entonces este Tarda mucho Para que agarre Presión Entonces el problema Es también Que La noté Que está Con demasiado Dolor a combustible Demasiado Y en ocasiones Porque ya la había Checado yo En ocasiones Miren Saco la manguerita Esta Ahorita no sé Muy poquito Pero si tarda Un rato Aquí Aquí le sale Gasolina Le sale un poquito De gasolina Ahorita está seca Pero si lo tarda Un rato prendido Al rato que le quita Cuando él ya empieza A trabajar adentro Acumula gasolina Acá Muy poco Y es que me hace Mucho Mucho huele gasolina Una pestilencia A gasolina Horrible Entonces Esos son Son cuando El regulador Está mal Este Miren Hay seis cosas Seis cosas Por lo que Un regulador Problemas De regulador De presión De gasolina La primera Presión excesiva De combustible Ok Porque hay presión Excesiva De combustible Porque cuando Este diafragma No sube No descarga La línea Ok Esa es presión Excesiva Ok Entonces Eh Acuérdense Les dije Son seis Problemas Que ocasionan Este sistema Ok Ahorita Tenemos Ahorita Le voy a decir Sobre la La otra La otra Es humo negro Ok Cuando acumula Demasiado combustible Demasiado combustible Y no descarga Hay demasiada Presión En los inyectores Y sobrecarga La línea De presión Y empieza A haber humo negro Hay excesivo Entonces Con Con Muy poquita Carga En cada inyector Hace Hace Que sea En todos Los inyectores Una Excesiva La carga De combustible Ok Entonces Ese Es el número Dos Porque Falla Un regulador Ahora vamos Con el número Tres Ok El número Tres Tenemos Falta De presión Ok ¿Por qué Falta de presión? Porque Cuando Esta parte De adentro Se daña En este Costado De que está Acá dentro Si pueden ver Aquí hay un Pequeño Espacio Ese Ese Allí Allí Tiene que Cerrar Y abrir Esa área Ok Entonces Cuando ese No sella bien Hay descarga De combustible En esa área Ok Hay una descarga De combustible Ahí adentro Y eso Hace que Ocasione Ese problema Ok Entonces Ya tenemos Ahorita Lo que es La número Uno La número Dos Y la número Tres Que les dije Falta de presión Presión excesiva Y humo negro Entonces vamos con la número Cuatro La número cuatro Es caída Inmediata De presión Ok Porque Cuando tú le pones El aparato Para checar la presión De gasolina Calle inmediatamente Ok Se viene inmediatamente Hacia abajo Esa es caída inmediata Esa es la Cuatro Ok Que se cae inmediata La presión De combustible Entonces En cuanto tú Apagas el carro Se viene la aguja Se viene la aguja Hasta que cae otra vez Eso no debe de pasar Cuando ustedes Checan Hacen un chequeo De presión O el regulador Está perfectamente Se queda la aguja Hasta arriba Y Tarda Bastante tiempo Para que la aguja Vuelva a caer Total es que se queda A un término De Vamos a poner Unos 35 libras Entonces Cuando El siguiente día Abres el switch En el momento Que abras el switch Acumula presión Rápido Y mantiene 60 libras Para que encende Para que el carro Encienda Instantáneamente Puede ser que Instantáneamente En cuanto abras Abras el switch Se recupera 60 libras La presión De combustible Eso no es En todos los carros No todos Tienen la misma presión Pero recuperan La presión Que es Para La presión De vida Para cada carro Ok Entonces Eso es Ok Ahora tenemos Otra Esta es la Número La número 5 Retraso En presión De combustible Retraso Quiere decir Que Abres el switch Abres el switch Prende el carro Vas a suponer Que tarde Para prender Y El carro Se mantiene En 15 libras Menos De 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 la que El carro Debe de tener Vamos a hacer Un ejemplo Si el carro Tiene 65 libras De presión O 60 O 60 libras Vamos a ponerle 60 libras De presión Entonces Se mantiene La aguja Llega a 45 Y vuelve a regresar Llega a 45 A 50 Y se cae Entonces Eso es Pérdida De presión También Eso también Lo 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 hace El El Regulador Que Que haya Pérdida De presión Entonces En eso Pérdida De presión También Pueda Tener Problemas El check Vao De la Bomba Acuérdense Que las Bombas Tienen Un check Vao También Que a veces El check Vao Cuando hay Mucha basura En el tanque De combustible Llega a Meterse En lo que Es En el check Vao De la Bomba Y a veces Cuando hay Basura En esa Parte El No sella Bien Y empieza Regresar Poquita Presión De combustible Pero No es Excesiva Es muy Poco Y Inmediatamente Vuelve otra vez A recuperarse La presión Ok Entonces No estoy Diciendo Que solo Sea el Regulador Puede Ver un Problema En la Bomba También Aunque La Bomba Este Muy Vieja Pero La Mayoría De Cosas Que Les he Ahorita Mencionado Son Basados A Los Problemas Que Me Un Olor Fuerte A Combustible Así Como Ahorita Yo Estoy Oliendo Mucho Olor Me Llega Olor Por La Razón De Que Cuando El Combustible Pasa Acá Arriba Se Expande El Olor Y Empieza A Salir El Olor A Gasolina Por Los Ductos O Bien La Opción A Este Y Se Va Al Múltiple De Emisión Y Ahí Es De Ocasione Mucho Olor Hay Fuego Y La Está Quemando Entonces Ella Se Evaporiza En La Parte De Adentro O En La Parte De Las Líneas Y Empieza A Hacerse El Olor A Combustible Exagerado Ok Entonces Para Checar Para Checar Uno De Estos Nuevo Para Saber Que Este Bien Aunque Sea Que Este Usado Estar Que Y Saber Que Está Bien Hay Que Usar Un Vacuum En Este La Bajo Aquí Abajo Va Un Diafragma Con Un Resorte De Alta Tensión Tensión Se Puede Decir Tensión Porque El Tensa El Diafragma Hacia La Parte De Abajo Para Que El Combustible Cierre En Esta Área De Abajo Ok En Esta Parte Entonces Cuando No Cierra Esa Parte Hay Una Fuga De Combustible O Si El Diafragma No Abre Hay Una Presión En Las Mangueras Ok Porque No Está Descargando El Combustible Adecuadamente Hacia El Tanque De Combustible Ok Entonces Hay Que Checar Que Este En Este Se Le Mete El Vatium Para Checar Si La Canica Que Sea El Hoyo Acá Dentro No Está Dañado Y Por Eso Haga El También El Regreso Que Ya No Que Ya No Cierre Y La Gasolina Este Siempre Circulando Hacia El Tanque De Combustible Ok Entonces Hay Que Ponerle También En Este Lado Para Que Funcione Entonces Ahorita Vamos A Pasar A La Mesa Y Les Voy A Decir Cómo Tiene Que Trabajar El Regulador Bueno Entonces Aquí Estamos Ubicados En Esta Mesa Y Miren Este Es El Regulador Que Voy A Usar Que Voy A Poner Nuevo En La Entonces Vamos A Checarlo Ya Miren Yo Tengo Videos Hay Un Video Que Tiene Muchísimas Vistas Es Hablo Sobre Todo Cómo Trabajan Todos Y Que Carros Llevan Los Reguladores En El Tren De Inyectores En El Carburador No En El Carburador Sino En El Trolo Body Le Llaman Es La Base Es Donde Va El Múltiple Emisión En El Trolo Body Va El El Regulador Van En La Base De Inyectores Van En La Parte De Abajo Del Carro Simulando El Filtro Tienen Cuando Va El Regulador Abajo Tiene Tres Salidas El Filtro Tiene Dos 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 Entradas El Filtro Y Una Salida Hacia Lo Que Es El El Sistema De Inyectores Entonces Lo que pasa Allí Es Que La Presión Entra En Esa Cosa Que Parece Filtro Que Ese Es El Regulador Y De Allí Mismo La Presión Se Está Regresando Allí Mismo En Esa Base Que Parece Filtro Ese Adentro Tiene Un Regulador De Gasolina Entonces También En El Tanque De Gasolina En La Bomba Muchísimos Carros Traen Ubicado Allí Como Vamos A Suponer Como Por Ejemplo El For El For Ranger 4.0 También Lo Trae En La Bomba De Combustible Allí A Un Ladito Entonces Esos Son Áreas Donde Van Luego Voy Hacer Un Video Para Especificarles Exactamente Las Cuatro Formas Las Cuatro Lugares Donde Están Ubicados Los Los Reguladores De Gasolina Para Que Ustedes No Batallen Ok Bueno Entonces Vamos A Seguir Miren Aquí Vamos A Hacer Este Lo Vamos A Conectar Entonces En Ese Video Que Hice Esa En Ocasión Le Explique Bastante Sobre Esto También Y Te Digo El Video Se Ha Hecho Me Han Hablado De Tuitas Partes Y Para Decirme Que Les Ha Funcionado Y Se Nota Porque El Video Ha Tenido Bastante Vistas Muchos Like Y Ha Estado Que Es El Nuevo Vamos A Darle Para Que Luego Digan No Hay Chanchu Ahí 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 Le Dimos Al Vacion Ahí Estamos Ahí Estamos Ahí Nos Estamos Dando Cuenta Que Lo Que Es Lo Cerrado Mantener Cerrado Y Abrir Lo Sola Solamente Cuando Cuando Quita Usted La Presión Cuando Quita Usted El Acelerador Del Carro Que El Baja Relante Es Cuando Este Cierra Ok Se Cae La Presión Aquí Y El Cierra Deje No Perdón Vamos A Explicarlo Muy Bien Vamos A Tratar De Que Me Entiendan Bien Porque Creo Que Lo Estaba Explicando Mal Cuando El Motor Cae En Relante Hay Vacío En Esta Área Ok Hay Vacío Acá Entonces Lo Que Pasa Es Que La Gasolina Empieza A Para Que Que En Todos Los Inyectores Entonces Cuando Se Está Pasando Exageradamente La Presión De De Combustible En Los Inyectores Este Se Encarga De Estar Botando La Presión Ok En Este Tipo De Carros En Este Tipo De Toyotas Hay Otro En La Parte Del Final Del Tubo De Los Inyectores Hay Otro Auxiliar Que Se Encarga Que Cuando Está Acelerado Alta Tención Alta Alta Velocidad Y Hay Una Carga Excesiva Aquí Hay Un Auxiliar En Uno De Los Trenes Que Se Encarga De Abrir También Y Ayudar A Recuperar La Presión Necesaria Bueno Entonces Aquí Pueden Ver Que Se Está Manteniendo Lo Podemos Subir Ahí Lo Tenemos Hasta En 20 Miren Ahí Está Bien Entonces Eso Estamos Viendo Que Todo Está Perfectamente Bien Ok Entonces Ahora Vamos A checarlo Ahí Cayó La Presión Ahora Lo Vamos A checar Por Este Otro Lado Que Vamos A checar Este Lado En Este Lado Lo Que Checamos En Este Lado Es Que La Canica Que Está Cerrando El Paso Que Hay Un Resorte Empujando A Una Canica Que Está En El Paso De Acá En La T Ok Entonces Ahora Vamos A checar Que Es Porque Se Está Golpeando Cerrando Allí Y Con El Tiempo Se Daña Pues Mucha Gente Dice Cómo Limpiar Los Inyectores No Hagan Caso Cuando Cómo Limpiar Perdón Cómo Limpiar Los Reguladores No Hagan Caso Cuando La Gente Diga Que Hay Cosas Cómo Limpiar Esto No Existe Ninguna Cosa Cómo Limpiar Esto Porque O sea Lógicamente Si El Diafragma Se Rompe Y Ponga Un Diafragma Nuevo O sea Es Lógico Hacerle Caso A Esa Gente Que Dice Eso Sería Una Tontería Entonces Ahora Acá Dentro Hay Una Canica De Metal Para Dentro Que La Está Empujando El Resanar Ese Pedacito Que Le Haga Falta A La Canica Cuando El Resorte Se Quiebra Este Resorte Que Está Empujando Acá Abajo Se Quiebra A La Mitad Usted Usa Un Líquido Especial Es El Líquido No Va A Llegar Y Soldar Adentro Resorte Y Recuperar La Presión Son Mentiras Ok Entonces Hay Que Usar Lo Lógico Y Que Mentalmente Uno Tiene La Capacidad Para Decir Bueno Esto Si Tiene Lógica Y Esto No Entonces Mucha Gente Eso Es Lo Que Hace Por Decir Yo Te Uno Aprender Sino Que Al Final Se Da Uno Cuenta Y Dice Eso No Es Lógico Eso No Sirve Pero Ya Las Vistas Ya Las Han Tenido Estos Personajes Ok Entonces Ahí Se Pueden Dar Cuenta De Este No Le Había Echado El Aire Miren Este Reloj Me Está Diciendo Que La Canica Que Está Acá Adentro Está Perfectamente Bien Ok Entonces Ahorita Pasamos Al Otro Voy A Tratar La Manera Hagan 20 Minutos Del Vídeo Lo Vamos A Terminar Ya Porque A Veces Me Paso Ahí Estar Blah Blah Pero Eso Sirve Mucho Para Que Aprendan Ok Entonces Miren Ahora Tenemos El Que Está Malo Ok Ahorita Lo Tenemos Aquí El Ahí Pueden Ver Eso Nos Dice Que Está Bien Ok Entonces Ahorita Pasamos Al Otro Lado Vamos A Ponerle El Ajuste Acá Para Que No Se Nos Escape El Aire Entramos Por El Puerto Pequeño Ok Ahí Se Los Dejo A Su Criterio Para Que Vayan Viendo Ok Ok Que Me Dijo Eso Que Este Diafragma De La Parte De Arriba Está Roto De Tanto Entrar Tanto Abrir Y Cerrar Se Quiebra Por Toda La Orilla Y Eso Hace Que La Gasolina Pase Hacia Ese Lado Y Hace De Que El Vacuum Cuando Trabaje Chupe Gasolina Y Haga El Olor A Gasolina Y Hace De Que Se Venga La Presión El Resorte Caiga Hacia Abajo Cuando Como No La Acumulación Aquí Hay Un Escape De Aire Entonces No Alcanza A Mantenerse A Menos Que Lo Acelere Fuerte El Pueda Hacer Movimientos Bruscos Pero No Se Queda Como Que Si Estuviera Cuando El Está Bueno Abre Cierra Abre Y Cierra O Se Queda Abriendo Despacito Pero No Si Usted Quita La Reliance Si La Presión Del Motor La Presión De Combustible Empieza A Irse Porque Queda Vakion Aquí Entonces Empieza A Irse Ok Le Está Dando Chanza Pero Si Tiene Un Vacío Una Rajadura Ahí No Lo Hace No Lo Hace Porque No Tiene La Capacidad Adentro Para Quedarse Abierto O Quedarse Cerrado Entonces Hasta Ahí Vamos A Dejarles Ahí Le Quedamos 20 Minutos Para Que Aprendan Un Poquito Más De Reguladores Ya Les Dí Un Poquito Más De Información De Donde Se Puedan Localizar Como Les Dije Luego Les Voy A Hacer Un Video Y Este Y Seguimos Ok Bueno Este Es El Personaje Jorge Mario Ruano Que Con Mucha Valentía Y Con Mucha Perseverancia Los Quiero Mucho Cuídense Y Acuérdense Positivos Y Contentos Ok Para Poder Salir Adelante Y Estar Uno A Gusto Y Que Su Alma Este Bien Tiene Que Estar Contento Tiene Que Estar Feliz Tiene Que Haber Amor En Si Si Hay Amor Entre Usted Hay Amor Para Todos Y Si No Hay Amor En Jorge Mario Ruano Y Ahí Estamos Pendientes Cuídense Y Hasta La Próxima Bye Se Me Olvidamos Un saludo A Todita Esa Raza Que A veces Se Me Olvidan Los Nombres Que Me Dicen Necesito Estar Viendo En El Teléfono Para Ver Quienes Son Los Que Me Hablan Pero Un Como Les Digo Si No Les Digo El Nombre O Díganme Sabe Que Ruano Deme Un Saludo Ahí Cuando Le Toque Hacer Un Video Por Cualquier Cosa Y Ahí Estamos No 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 Se Pero Siempre Ser Uno Positivo Da Amor Dan Ganas De Vivir Y Eso Es Lo Necesitamos Todos Saluditos A Toda Mi Raza A Todos Sin Hacer Distinciones Como Siempre Les Repito A Nadie Todos Valemos Igual Todos Somos Humanos Y Todos Debemos De Entendernos Entre Nosotros Y Amarnos No Hay Que Ser Hipócritas De Andar Con Los Patrones Cada Uno Poniendo En Mal A Otro Y Hablando De La Gente Eso No Próxima Bye Cuidense Que Dios Me Lo Bendiga